No es tu amor, no es tu alegría, a ver si te sientes mejor Y sabes que la vida como tu color Todo lo que te ha suelto va a sonar, es una que extraña más Así que todo mi cuerpo fue yo, oh, oh, que todo lo me hace No se te va bailando, no se te va saber bailando, bailando, bailando No se te va, se te va bailando, en el mar de la que no se quise No se te va, no se te va bailando, no se te va bailando Todo lo que te ha suelto va a sonar, es una que extraña más No se te va, no se te va bailando, 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 bailando No se te va bailando, no se te va bailando, 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 bailando Gracias.